A ver, entonces, vamos a estar dando comienzo a este set. Medu contra Red. Loser round 2, si no me equivoco. Sí. Vamos a ver quién sigue con su vida en el torneo. Empieza Medu agresivo, como siempre, siempre lo caracterizó. La manera agresiva en la que juega Sonic. Él va a ir, no te preocupes. Y así como lo ves 40%, yo estoy seguro que este set va a seguir ese ritmo todo el tiempo. Va a ser muy movido, va a ser muy entretenido. Y Red de momento pegando botones muy, muy lindos. Red no le tiene miedo a Sonic, dice corre todo lo que quiera, yo te voy a agarrar con estos aerials. Yo voy a tirar mis hitboxes, son disjointeadas, si querés metete. Yo voy a tirar NER, si vos te acercás y te lo comes, va a ser tu culpa. A ver, primera situación afuera del stage. Muy bien ese timing del IV, usando los I-Frames. Creo que más clanko que I-Frames. Pero bueno, en cualquier caso está volviendo bien arriba del stage. Cuidado con las reads de Chrome, ay qué miedo. Ok, no lo llevó muy lejos. No importa, no importa. Fue una situación de miedo nomás. Ya vuelvo tranquilo, no se preocupen. Y Medu también cambiando muy, muy, muy bien. Además de que Red está volviendo al stage. Por supuesto, si está quedando al stage es porque Medu está haciendo algo bien. Así que vamos a ver si Medu termina concretando el mundo. Cuidado con ese backer. Muy como por ejemplo ese NER, backer impresionante por parte de Medu. Que va a estar cerrando el primer stock en este set. Y vamos a ver si consigue mantener el lead o Red consigue cerrarla lo antes posible. Muy bien ese reconocimiento de que Medu iba a tratar de buscarlo cuando hiciera ese roll. Y por sobre todo ese api que pega tanto y está el lindo Oro Shield, ¿no? Claro. Como mayoría de los ordis en este juego están tirando a Biobro Shield. Paros tu KPS. Uy, y ese backer no está cerrando. Nice backer. Nice backer indeed. Ya en 47 no es tanta diferencia definitivamente. Es un lead negativo. Pero Sonic corriendo por todo el stage. Qué miedo da. Muy lindo String ahí por parte de Red que no terminó de concretar. Pero igual es muchísimo, por ciento. Y el momentum lo tiene él de momento. Está apretando las cosas que tiene que apretar. No lo está dejando entrar. Y le dice, ¿sabes qué? El neutral es mío. Ubicate. Ahora fuera del stage. Creo que no tiene salto. Va a gradollear. Llega muy bien. Muy bien, Medu. Primero parte de Medu. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizá Medu se está apurando un poquito con algunos botones ahora que no tiene el lead. Lo atrapó en el medio del homing attack. Dice, no, ¿sabes qué? Tira todos los bobesiales que quieras. Pero acá no volvés. Y me gustó como Red estuvo en la misma situación en el otro ledge. Y dijo, prefer the shard. Ahora me voy a parar mejor y voy a ledge trapearlo. Voy a jugar más tranquilo. Pero bueno, en este momento... Aunque Medu está dejando que Red satte tranquilo y tire los aéreos. No lo está apunillando o no encuentra la manera de entrar. Eso es muy común en Chrome. No es nada de qué avergonzarse. Apreta botones. Y de repente estás en 100%. Casi a punto de perder la stock. Y decís, ay, ya. ¿Qué hago? ¿No te pasa cuando clanquean dos hitboxes que nada que ver? Me quedé con ganas de decirlo. Este ya es porcentaje definitivamente para backer o jumpbacker de parte de Chrome. Hace como 40%. Sí, hace como 40% definitivamente. Jugando tranquilo. No quiere apretar ningún botón de más. Medu está yendo por la hard release diciendo, si vas a apretar este botón yo estoy seguro. Pero no. Eso le va a costar la stock. Riquísimo Fortile por parte de Red que va a estar cerrando el segundo stock de Medu. Y este va a ser su último stock para el primer game. De momento bastante parejo igual. Lástima que ese backtrow ya no es. Smash 4 esto ya no mata. ¿Vuelve? Sí. Por supuesto que vuelve. Pero el read de rol de parte de Medu se forma yo de estar cerrándolo. Y un game completamente parejo. Muy muy lindo, muy entretenido por parte de los dos. Muy dinámico. Vamos a ver quién consigue llevárselo de momento. Muy bien por la paciencia de Medu tratando de esperar. Los que haría el que tira va a tirar Chrome. Y red buscando mucho lo que son los... No estoy segura porque te hizo un forward thrower y creo que sería mucho más rewarding de haberlo tirado para afuera. Pero lo de Medu sabrá más que yo. El Sonic acá es él. Viste que el forward throw de Medu es medio icónico en nuestra comunidad. Claro. Es como... A ver qué va a hacer con ese muy bien. El roll por parte de Medu. Situación, situación complicada. Red buscando mucho los Shuggles con los Aerial. Si los está empezando a conseguir. Cuidado con los rolls ya veo que están roleando los dos. Qué miedo. Y sí, realmente justo contra Chrome un mal roll te puede costar el game ya en este porcentaje. Casi le leé ese roll también a forward smash. Estoy segura que hubiese sido el stock. Y me gusta mucho cómo Red está buscando el backer. Tranquilo, pero no lo tira. No le da a entender lo que está haciendo. Vamos a ver si consigue. Muy bien ese backer. Arriesgado. Arriesgado porque se comió en forward smash, pero lo timeó bien. Así que no hubo problema. Y es Cerdo para el costado. No, no va a volver. No consigue volver. Entonces va a ser la win para Medu. Muy bien. Teniendo a Chrome afuera de la stage exactamente lo que hay que hacer como Sonic. Y termina splateando la debilidad. O sea, Sonic es muy bueno para Jorgar. Chrome vuelve mal. Uno más uno es dos. Uno más uno es dos. Lo único que tenemos de dos en este momento es el segundo game. Que vamos a ver cuál es el counterpick de parte de Red. Que los dos están jugando muy bien. La verdad es un game re parejo ese. No conozco si Red tiene un counterpick. Si podría sacar otra cosa. En líneas generales yo tengo entendido que a Chrome le gusta mucho lo que es Triplats. Lo que es Town City. No, volvemos a Sonic Chrome entonces. Pero lo más importante de todo esto. Es que es Light Sonic. Es Light Medu. Está guardando a Dark Medu para Game 3. Y eso es importantísimo porque no se le va a poder adaptar bien. Ya lo mandaste a Game 3. Ya está. Lo mandó a Game 3. Lo está descargando. Y cuando saque Dark Medu no va a tener chance ya. Claro. Vamos a ver si... Pero empezó fuerte con el combo de... Combo de Sai B. Vamos a ver si... Lo que caracterizaba tanto a Sonic y ahora... Más o menos parecido. Con el 2% de poder ya lo dejó 27%. Está jugando mucho más rápido ahora Medu diciendo... No, ¿sabés qué? Ahora entra vos. Ahora ya tengo yo la lead. Por supuesto también... Uf, qué lindo eso. Interrumpiéndole a la P. Y ese Vacker... Muy bien. Por parte de Medu. Por parte de Medu. Impresionante de su parte con ese Vacker. Está arreglando el stock en cuánto? 40%. No le dejó volver. Le leyó el salto. Le dijo, ¿sabés qué? Lástima. Así que ahora Red va a tener un déficit. No estoy tan segura del DI que hizo Red a ese Vacker. Puede ser que haya podido sobrevivir. Pero bueno, no fue el caso. No estoy segura del DI. Pero ¿sabés qué pasa? Había saltado. No llegaba. Ese homin ataca Vacker. ¿Qué combo se está inventando? Medu, por favor. Pasa que es Light Medu, no es Dark Medu. No te olvides. Como Orikiri. Estás mirando. Uf. ¿Qué combo se está inventando este chico? Por favor. Y Medu le está caminando por arriba a este punto más o menos. Está jugando tranquilísimo. Está mostrándonos todo lo que tiene en su repertorio. Y ese Fer no va a concretar. Volvió muy bien Red. Pero por supuesto no descartamos a Red que en cualquier momento pegue un 4-mash como ese. Como ese. Perdón, Medu. Lo tenía que decir. Y con eso... La Commentator Scores. Y con eso más o menos se emparejó la partida. Aunque sigue con un déficit de 104%. Vamos a ver. No olvidemos que Kron puede sumar porcentaje de un solo combo. ¡Uh! Ay, si eso hubiera cerrado el stock como le afanaba llamaba al 9-11 ya mismo. Pero bueno, ese es Red diciendo, ¿sabés qué no? Callate, yo sigo jugando. Y está impecable. Mirá, ya está en 70. No, no, con un 4-mash ahora. Terquita de Lush definitivamente mata. Y ahora ese backfrow no lo va a buscar, me parece bien. Y tiene que tener cuidado Medu con ese Erdosh. Jugando tranquilo. Está jugando tranquilo, venimos. Y se movió. Y ahora una partida mucho, mucho más pareja de lo que parecía al principio. Red definitivamente consigo volver. Si dejás a Kron suelto, de repente tenés 100% más. Vamos a ver qué sucede ahora. ¡Uh! Muy lindo ese poder-mash. Y con eso le cubrió varias opciones. Una de ellas fue el homing. Lo cubrió, lo timió. Y ahora ganando Red. Situación complicada igualmente afuera de la stage. Ok. No le importó para nada el trampolín. ¿Hijo, sabés qué? No, perdoná, pero tengo que subir, viste. A ver. A ver. No le importó de vuelta ese sub-mash. Era interesantísimo. 199, 200% para Kron. Están empezando a lo llorarse de parte de la red. Ahora lo soplan y lo matan. Situación complicada para Medu ya. Lo soplan y lo matan. Ok. Lo sopló con un NAR que no sabía ni que mataba el NAR en ese porcentaje. Bueno, ahora lo sabemos. Nueva info desde ahora para Weishine. Así que vamos a ver si Light Medu consigue sacar ese top. Se lo sapea con el Saibie. Todavía no puede encontrar una manera de punillar ese Saibie. Claro, ante todo porque, bueno... ¿Cómo vas a punillar un Saibie? Claro, eso y después que Red está jugando tranquilo, está buscando los Shuggles. Y cuando los consigue saca mucho porcentaje. Así que, digamos, el que se tiene que adaptar ahora mismo yo creo es Medu como lo está haciendo ahora, impecable. Lástima que no terminó el hit de ese first y no hubiese sido ya historia para Red. Situación mucho más pareja de vuelta. Es un back and forth constante. Ese formage no va a pegar. Pero ahora Medu en 85%. Están apretando botones bastante, bastante arriesgados. Ah, viene el backer. Y a ver qué pasa ahora, qué pasa ahora. Ese backer no va a pegar, por supuesto. Medu lo está cubriendo muy, muy bien. Hay que tener cuidado encima de Chrome. Todo da miedo. Cualquier cosa. Y recordemos que un paso en falso de Red le puede costar el set. Todavía tiene que ganar otro game. Así que Medu está más que tranquilo en esta situación. Uy, muy lindo. Ese sumer sí lo va a limpiar. Salí de mi ledge. Este es mi game. Y nos vamos directamente al game 3. Como decía, sí, era like Medu. A ver si vuelve el Dark Medu. He called his bluff. Agarro dijo, ¿sabes qué? Vas a soltar escudo. Y si no lo soltás, ya lo estoy tirando especiado. Es safe. A lo sumo le podía hacer un parry, pero tampoco se moría. Claro. Así que la verdad, el option select de Red ahí estuvo muy, muy, muy bien. Muy linda la paciencia. Y no hubiera tirado hitboxes al escudo esperando cualquier cosa. Si no hubiese sido totalmente una situación de desventaja para Chrome. Claro. Vamos a ver. Parece que cambiamos el stage. ¿Cuál será la elección? Volvemos a Mementos. Volvemos a Momentos. Battlefield Mementos. A ver qué canción es. Es lo que importa. La canción es lo que importa cuando elegís Mementos. Así que bueno. Parece que vamos a volver a Mementos. Se ve que Red lo está dejando más allá de la de Stupirro. Sí. Ahí viene Darks. Y volvemos a ver Medu, por supuesto. Este es el runback de Game 1. Y Medu dijo, bueno, perdona. Pero ¿sabes qué? Disculpá, me equivoqué. Tengo que usar el 4,3% de mi poder. Disculpá, flaco. Uno de los dos tiene que ganar. Y parece que vamos con música de Persona 3. Ahora se la respeto un montón. Combina con el Sonic. Porque es medio azul todavía. Claro. Y a ver. Se atrapa con el último hit del Dancing Blade. Y Medu empezando muy muy bien en 50% ya. Otra vez. No me interesa tu trampita, por favor. Dejame volver tranquilo. Ya definitivamente le dio a entender que no le interesa en lo más mínimo. Después de unas cuantas cuantas veces. Pero se igualó el porcentaje en nada con un Dancing Blade. Y así explosivo Scrum. Aunque lo saques del stage no le importa. Te toca tres veces. Cuidado con ese forward smash. Ok, ok. Fue la opción correcta la que eligió Red. 91%. Ah, y esa no era. Y con ese... Y con ese... Get up attack. No me salió la palabra. Va a estar siendo ponilleado en... 91 con el forward smash. Ahora Medu está más que tranquilo. Con solo 60% de Chrome va a tener que apurar un poco y sacar esa stock. Porque si no se va a quedar atrás y siempre se puede... Siempre lo puede limpiar Medu. Claro. Y ahí vemos un poquito que a Medu le costó un poquito bajar de las plataformas. Yo creo que podría estar capitalizando más con los aéreos de Chrome o el forward smash. Por supuesto. Medu está utilizando la opción del roll muchas veces para salir de Dead. Y si Red se está dando cuenta le va a decir... No, mirá. Cambia la opción o te fajo. Claro, sobre todo con botones como el forward smash de Chrome. Que son botones que pegan tan fuerte y perdonan tan poco, ¿no? Que definitivamente son la opción correcta en ese tipo de situaciones. Lo que estoy viendo mucho es que Red se está desesperando. Está tirando más aéreo. Quiere la stock de Medu a más no poder. Pero en el momento que Red consigue el primer botón... Está haciendo muy bien su punish. No lo está dejando a landear gratis. Lo está sharkeando en las plataformas. Qué miedo ese forward smash. Ese escudito. Lo que queda del escudo de Medu, por favor. Y si le rompe el escudo lo mata tres veces más o menos. Así que va a tener que tener mucho cuidado Medu. Situación medio complicada. Va a ser para atrás. A ver si consigue ese backer. Sí, lo va a conseguir muy bien por parte de Medu. Paciente. Esperó que saltara Chrome y le dijo... No, de acá no vas a... A este less no vas a entrar. Y ahora el último stock de Red en este set. Va a tener que mantener ese stock Medu. Si quiere seguir en el bracket, por supuesto. Pero otra vez ese forward smash. Está maldito ese forward smash. Agárrenlo a Red porque se... Porque los está leyendo bien. Este... Qué miedo, cómo hay. Y ante todo que el roll y el ardoge para el costado. Ahí cumplieron la misma función. Claro. Es lo que quiero decir. O sea, fue el mismo forward smash. Medu va a tener que tener cuidado en esas situaciones. Y no desesperarse. Porque este también, al igual que Red, es el último stock que tiene. Y tiene que usarlo muy bien. Se saca Sonic de encima. Salí de encima mío. Todavía tengo la oportunidad. Quiso ir por el grado. Pero no le va a conceder el roll Red. Y ese API va a ser castigado. No por mucho. Vamos a ver. De vuelta en el neutral. Ok. Creo que... Medu lo está dejando landear bastante a Red en general. Pero... De vuelta. Los punishes que consiguen los están haciendo bien. Más allá de lo que es el estado de desventaja. Muy bien. Roleó para atrás. No se equivocó de vuelta. Y... Ok. Muy lindo, muy lindo. Consiguió volver al neutral. Se está comiendo muchos Dajatak por parte de Sonic. Qué suerte que no confirma nada. Pero qué... Ufff. El reader. La sintió... El metal de la espada la sintió en la nariz Sonic. Un miedo. No sé si hubiese matado en 48%. Pero definitivamente iba a hacer mucho daño. Y además el daño psicológico siempre fuerte. Estoy dentro de tu cabeza. Te estoy leyendo. El escudo de Medu está muy, muy, muy bajo. Tiene que tener cuidado cualquier cosa que te toque, Krom. Ese fue normal. Situación que puede ser la última para Red. Vuelven. Llega para el costado. Puede llegar, creo. Sí, sí. Sí, sí llega. Muy bien. Con lo justo innecesario. Hacer un backthrow. No creo que mate todavía. No, pero es una situación muy difícil. Es una situación horrible para Krom. No me interesa. De vuelta tu Springtrap. Muy bien. Consiguió volver. Excelente por parte de Red. Eso podría haber sido el final de la partida. Pero no lo fue. De vuelta en el neutral. Es en salir. Y ahora, así como lo ves, esto está ahí. ¿Y cuál es la respuesta de Medu? Muy bien. Roleó, pero no lo reyó Red. Esperó otra cosa. Ay, que la... Y qué difícil y qué tenso. Ahí viene. Por más. Y con eso va a cerrar el stock. Y con eso Red se lleva el set. 2-1 en 140%. Volviendo de las garras de no sé dónde. Es totalmente even. No.